¿Qué es el programa de alimentación escolar? ¿Qué es el programa de alimentación escolar? A todos ustedes invitados, a los que no están registrados, se registren en la página de la Gobernación como pequeños productores y comenzar a trabajar en torno a dinamizar la economía para nuestros pequeños productores en el departamento de Arauca.